Esposa del marido Che querido Esta noche quiere ser enamorafónica ¿Y si? ¿Cómo es eso? Es así, sin voz Qué chido Qué chido Es para volver a chiste No sé a lo que es lo tanto, pero era Es una falta de exceso de focada De lo que están diciendo en mí Esta canción la sirvió Cacho Castañas Yo me atreví, tuve gusto conocerlo Y esta canción habla mucho de lo que he hecho en mi vida Y han sido cosas buenas Y han sido cosas muy malas Pero creo que todos los seres humanos estamos Vulnerables a hacer Ese tipo de tonterías Y más en el ambiente que vivimos nosotros Esta canción se dedicó a mi hermano también de Rincón Y se quedaron con el Main Show Con el mejor show De este lugar que salió en Rincón ¡Bravo! 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 Por esta puta costumbre Tentar haciéndome el vivo El que se las sabe todas Y todas las ha dividido El que tuvo mil amores Llorando sobre su albuada Por esta puta costumbre Al final No tengo nada Por esta puta costumbre De regalar carcajadas Para mostrarle a la gente Que nunca lloro por nada Inventando mis historias Para deslumbrar amigos Por esta puta costumbre Por esta puta costumbre Cuántas cosas Yo he perdido Yo soy libre como el aire Aunque la luz no me alumbre Mi gran amor lo perdí por estas Por esta puta costumbre Yo soy libre como el aire Y pego en suerte Escondido Canta una y otra vez Por esta puta costumbre Por esta puta costumbre De hacerme galán de moda Tomando el alcohol sin miedo Saber que es mala Saber que es mala la droga Saber que es mala la droga Cantor que canta el amor De tanto amor se confunde Y se queda sin amor Por esta puta costumbre Por esta puta costumbre Yo soy libre Libre como el aire Aunque la luz no me alumbre Aunque la luz no me alumbre Mi gran amor lo perdí Por esta puta costumbre Yo soy libre como el aire Y pego en su sueño escondido Cantar una y otra vez Y volvería a ser Lo mismo Antes De amanecer Y si la muerte Y me llamas Poesía 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 ¡Suscríbete al canal!